Hola, ¿qué tal? A todos los champs, los saludos a su amigo Marco Antonio Barrera. Igual, hoy el set se siente bien, tenemos un invitado, un paisano, de repente, ay, aquí me echan en medio, pero... Está con nosotros César Bazán, excampeón mundial. César, bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias, Barrera, por invitarme aquí a Guadalajara. Feliz de estar contigo. Nosotros vamos a divertir un poquito en la plática. La verdad, a todos los champs, muchísimas gracias. Ya casi llegamos a 200 mil en YouTube, 500 en Face, y pues nuestras más redes sociales, por favor, póngale seguir, póngale la campanita. Yo creo que estamos a un paso de poder lograr los cometidos, tanto esfuerzo que hacen, pues aquí, Alfredo, en las redes sociales, en fotografía, producción, en todo ese tipo de cosas. Entonces, es un gran equipo que día a día estamos intentando llegar a todos ustedes, aunque ya es que todos, no falta quien por ahí. Todavía de repente nos meten la madre, pero nos estamos acostumbrando. Está bien, yo lo sigo y pues sí veo los mensajes, los comentarios. Hay unos positivos, hay unos negativos, como todo, ¿no? Pues ahorita esperaba que se encontrara Eric. Sí, exactamente. Desgraciadamente no se encuentra. Ese, como le decía Barrera, que es como la sal y la pimienta en la mesa, ¿no? Es como el matrimonio, güey. Ven, por favor, canijón, no manches. Y para toda la gente que sepa, Bazán es bien compa del reíble. Y sí, sí, pues sí, efectivamente, hay para echarlo en medio el pinche de Bazán, pero muchas gracias, güey, por aceptar la invitación. ¿Qué tal tu llegada aquí a Guadalajara? No, pues bien, sin contratiempos. El viaje supuestamente era de una hora veinticinco y yo hace años que vine a Guadalajara porque tengo familiares por acá y eran cincuenta minutos, seis o cincuenta minutos exactamente y pues nada, ahí, ahorita que agarré un taxi, estuvimos platicando, le mando un saludo al que me trajo, se llama Eder y pues feliz, feliz de estar aquí contigo. No, a toda madre, estamos más felices nosotros, estamos más contentos. No se mueva porque vamos a regresar aquí en este podcast de Un Round Más MX. Ya regresamos a todos los champs, repetirles, me escucho repetitivo, Iván decía, no tienes hasta la madre, pero pues hay que hacerlo, si no el pinche productor, imagínate, güey, ni Aguinaldo me da, entonces, ¿cómo hacer? Pónganle click, por favor, a la campanita, redes sociales, casi llegamos a los doscientos mil en YouTube, quinientos en el Face y pues en Instagram y en Twitter, ahí estamos también y parece que ya tenemos TikTok, TikTok, es más, van a ver bailando de repente ahí al Rehile y a mí, pero pues síganos, no, síganos, hoy tenemos de manteles largos César Bazán Pérez, nacido en la Ciudad de México, platícanos, platícanos un poco porque de repente nos dicen, ¿quién es invitado? ¿Qué pedo? ¿Qué? Ahora sí que preséntate tú, güey. Pues sí, yo me presento, me llamo César Bazán, como dijo Barrera, fui campeón mundial ligero en el año 98, pues me inicié en la Ciudad de México, yo creo a la par de Barrera, estuvimos en selectivos, en torneos, guantes de oro, y pues ya, él despuntó más, yo me estanqué un poco ahí con un promotor. Inombrable, aquí le digo inombrable, güey, porque hijo de la chingada. No, pero como tú le quieras decir por su nombre, todo. Sí, no, claro, este, hicimos tres peleas en la Ciudad de México y llegaron unos europeos, unos franceses, pues a contratarme de Sparring para... No, pero espérame, güey, guárdamelo pues que vayamos como a la mitad, ¿no? Señor productor, ¿o qué? Perfecto, perfecto. ¿No naciste en el barrio Bravo? ¿Eres de Tepito o naciste por ahí cerca? Es la colonia Valle Gómez. Ajá. Está como a 15 minutos de Tepito. O sea, la pregunta es esta, porque empezaste en Tepito, ¿no? En el boxeo. Sí, 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 me inicié en Tepito a la mano de Gerardo Gutiérrez. Sí, lo conocemos muy bien, el Pinocho. Y posteriormente estuve con, en paz descanse, Francisco Bonilla. El Bigotes, que estaba en el Comité Olímpico. Y Paco Sánchez. Un pinche saludo a Paco, su hijo Pollo y su hija también que es boxeadora, ¿no? Sí. Fíjate, un extraordinario entrenador, yo me acuerdo muy bien de él, traía un tremendo equipo en Amateur. Sí, demasiado. Entre ellos, su hijo El Pollo, no supe qué fue del Pollo. Si siguió boxeando, si ya no siguió. Pero él traía un boxeador que me ganó en Amateur, el coreanito, no sé cómo chingar ese apellido. Sí, Mateos. Porque sepa la gente, así como lo ve más chavo que yo, que ya yo me veo más cansado, somos contemporáneos, ¿no? Sí, claro. Acabas de cumplir este... 48 años. 48 años apenas, ¿no? Sí. Además, soy un poco más grande que tú, güey. El 13, pues, no sé. El 13 de diciembre apenas, felicidades atrasadas, pero... Gracias. Muchas felicidades. Él es de diciembre del 74. 4. Yo soy de enero del 74. Ah, pues, entonces... Por eso nos veíamos en todos los torneos, güey, morrillos y todo. Sí, sí, sí. Yo me acuerdo muy bien de ti. Andamos ahí. Pues dime, ¿por qué el boxeo? Bueno, primeramente, se escucha una historia por ahí, cuando naciste, que se mencionaba que tenías que ser boxeador por luchar, luchar por estar aquí, ¿no? Que en el hospital no se pudo, ¿qué? ¿Cómo estuvo? Pues nada, nada más que... Pues mi mamá la regresaron del hospital, porque, pues, supuestamente, todavía no estaba muy bien dilatada, y, pues, la regresaron a la casa, y, pues, ya. Ahí fue cuando dijo, ya no aguanto, ya no quiero ir al hospital, y, pues, nací ahí, en la casa de mis abuelos, ¿no? Pues está cabrón, ¿no? O sea, qué peligroso, porque, pues, no le saben, o sea... Sí, en ese tiempo, dice que le ayudó mi mamá, perdón, mi tía, a que naciera yo, y que, pues, ahí me estaba quedando, porque el hilo, el velo, se me quedó atorado en la cara, pero que, al final de cuentas, me lo quitaron, y, pues, ya pude respirar. Sí, yo creo que ya desde ahí, ¿no? O sea, uno cuenta que tendrías que llegar a pelear, a hacer algo, a poder destacar en la vida, porque, imagínate, en casa, sin, ahora sí que, sin los adecuados, que se ocupe un hospital, ¿no? Sí, claro. Rústicamente, por así decirlo. Pues sí, pero el barrio donde yo me creía está, pues, pesado, como decimos, ¿no? Estaba difícil, y uno se tenía que, pues, defender como pudiera, ¿no? Soy el quinto de una familia numerosa. No manches, me ganaron, güey. Yo tengo cuatro. Sí, y, pues, era mi grupo, ¿no? Mis hermanos. Ya lo he comentado una o dos veces que no me querían tanto mis hermanos por lo mismo de que era muy llorón. Era muy llorón y... ¿Ese más chico? ¿El del medio? A chingar, ¿no? Dos mayores que yo y dos menores que yo. Y, posteriormente, decía, ¿cómo puedo pertenecer al grupo, no? Al equipo, si son mis hermanos y todo eso. Y, pues, me las ingenié. Dije, ¿cómo? Quiero que me acepten, ¿no? Claro. Y, pues, simple, peleándome en la calle, hacerme, como dicen, nombrecito, ¿no? Pues, defenderte, ¿no? Porque realmente, si no, te agarraban de barco. Sí, este... Y, pues, eso comenzó en la primaria a los cinco o seis años. Pues, me metían unas golpizas de comienzo, pero después, tú sabes que en esto sale mucha adrenalina, ¿no? Y, pues, me comenzó a gustar esa sensación. De sentir y dar golpes. Sí, 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 sí. Más que nada, cómo se siente la adrenalina recorrer tu cuerpo, ¿no? A la hora del peligro. Y, pues, sí. Me seguí por ahí, por ese rumbo. Ya hasta que llegué a la secundaria. Pues, ya sabes que en la calle es con todo, ¿no? Sí, pues, se vale todo. Y me salió un muchachillo, pues, bravucón, y ahí le metí dos, tres golpes. Dijo, ya estuvo, porque lo sangré. Pero, pues, yo creo que no se quedó con las ganas. Y yo ya iba para mi casa y me salió por el otro lado de la calle y me dijo, pues, eso no se queda así. Sí, ya te golpeé. ¿Qué más quieres, no? Dice, no, eso no se queda así, que me avientan una piedra. Que me da en la frente. Tengo todavía el corte. Ya fue que mi tío Huberto me dijo, mi hijo, ¿para qué te andas peleando en la calle? Mejor vete a un a un gimnasio donde hay reglas, ¿no? Claro. Yo antes veía los sábados de box con mi mis tíos, mi padre y le fui agarrando cariño. En esos tiempos el que era muy conocido era Pipino Cuevas. Lo lo vi una ocasión pelear con Tommy Hens. Fue donde nos lo desinflaron al campeón. lo deshicieron. Y dije, pues voy a voy a tratar de de vengarlo, ¿no? Sí, claro. Y pues ya me dediqué al 100% a Allí en Tepito. ¿Llegaste con los hermanos Ocampo? No. Sí. Allí en Tepito uno era refere y otro que era Sí, era entrenador. Era entrenador, ¿verdad? Sí, José Ocampo y este sí, fue mi mi primer entrenador porque él entrenaba en las tardes y yo iba en la pues en la secundaria en las en las mañanas. Ya me metí a la vocacional y pues solamente podía ir en las tardes porque eran las mañanas cuando iba a la escuela y ahí fue cuando conocí a los hermanos el Pinocho. Ah, no fue el Pinocho porque con los hermanos creo que cuando llegaste con ellos te hiciste campeón campeón de guantes de oro, ¿no? Sí, 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 con ellos no, 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 no. Me hice campeón con este con el Pinocho. Ya con el Pinocho ¿qué equipazo traía, güey? Pues sí, siempre los dos años que estuve de amateur fuimos número uno de la Ciudad de México. Sí, porque primero ganas los guantes de oro y después fuiste al del distrito, ¿no? Sí. Sí, este ahí peleé con Enrique Sánchez. Exactamente. Uy, peladores en común. Oye, ¿te acuerdas de Javier León? Sí, Javier León. Lo tuve de invitado, güey, mucha gente. Y dice, ¿quién es ese güey? Dije, así como lo ven al cabrón peleó con los mejores, güey. Sí, sí. Que la Jaiba Salazar, que el Júpiter, o sea, con todos. Y tuvimos un un rival en común, eh, el Grillo Santillana. Ah, ok. Eh, yo Nacional y él creo que cuatro rounds. Sí, sí, claro. Enrique Sánchez, sí. Aquí menciona, pinche zurdo, pegaba duro. Claro. Me ganó en amateur también. No creo que, no me acuerdo qué torneo me ganó. Sí, pues tenía mucha. ¿A ti cómo te fue ahí? Eh, fue un selectivo, este, Pinocho ya cuando íbamos a, allá fue en Magdalena Contreras y me dijo, ¿sabes qué, mijo? Pues te voy a hablar con la verdad. Ese peleador está muy duro, tiene más de 100 peleas, tú llevas 15 de mucho y la verdad, no te recomiendo. Y pues yo, dije, ya estoy aquí. Pues sí. Vamos a, aventándonos la pelea. Y pues sí, me la llevé hasta, hasta la final, bueno, hasta los tres rounds. Y este, le dieron el triunfo, le dieron el triunfo a él y. Y su mano nos ganó a los dos, güey, aquí sentado, güey. No, pues ¿sabes qué? Pegaba duro y aparte su guardia surta era complicado, ¿no? Sí. Yo la verdad no la llegué en amateur, ahí después te platico, lo encontré en profesional. Ok. Pero, pero yo pues decía contemporáneos, varios rivales. Ahorita vamos a decir sobre la plática, que igual tuvimos más, ¿no? Sí, no. Porque hicimos una carrera juntos. Pues fue tan, tan bueno que también llegó a ser campeón del mundo. Efectivamente. Ajá. También peleé con, eh, Adán Vargas, mis hermanos de Goyo Vargas. Adán de Goyo Vargas. Ese sí también, no me dijo, como siempre nos llevaban, te pito, a lo que. A la viva México. Sí. Como dicen, a lo que topara, ¿no? Sí. Y, pues una ocasión, me dice, vas con ese chavito. Dije, pues sí. No, pues de suerte le metí un gancho, y que se dobla. Y dije, no, pues ya. Ya, pararon la pelea, yo ya me fui a los vestidores, y don Paco me dijo, dice, ni sabes a quién le acabas de ganar, flaco. Le digo, a un chavito, ¿no? Dice, no, él ha recorrido lona, campeonato tras campeonato, y le digo, uy, si me hubiera dicho antes, yo creo que ni me subo, ¿no? Sí, más valía, ¿no? No te decían antes con quién, pero, ah, qué madres. Sí, Fueron los equipos muy duros en aquel tiempo. Sí, te digo, como dices, Tepito, siempre estaba en los primeros planos de los torneos. Me acuerdo que cuando quedé en los guantes de oro campeón, pues casi toda la papeleta estaba repleta de Tepito. Sí, sí, era el mayor equipo de profesionales, y en los nacionales, y en todas las putas siempre traía muy buenos campeones. Sí, y este, y para los que dicen que no, era muy buen entrenador Francisco Bonilla, en este caso, llegó hasta el Comité Olímpico. Lo juzgan por el Comité Olímpico, que no dio un brinco con los amateurs, pero platícale a la gente que onda. Sí, no, yo me acuerdo que llegó a Tepito, pues sí, yo creo, sin saber nada, pero con muchas, muchas ganas, ¿no? y pues ya comenzó ayudándole a Pinoche y a Don Paco, vendándole los guantes a los peleadores, y pues de ahí ya se integró al grupo, y era buena química con todos los de Tepito, y es por eso que ganábamos los campeonatos, ¿no? Era alegre, dicharachero, te contaminaba. Sí, nos dejaba hacer lo que quisiéramos, pero ya cuando era tiempo de entrenar, se ponía a Don Paco y se ponía a Bonilla, a exprimirnos y a sacar lo mejor de nosotros. Sí, sí, me acuerdo de él, te contaminaba la energía y todo, y bueno, Don Paco no se diga, bien serio para su trabajo, estuviste en buen equipo, buenos entrenadores, vaya. Sí, 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 Pero te vamos a mencionar a los demás, porque estuviste con varios, estuviste con varios, ¿no crees que? Sí, no, ya veo que me tienes bien estudiado. No, 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 por favor, tienes que platicarnos, pero todavía no, cuando te fuiste con Keneside, con Everestine, con todos ellos, pero haz de cuenta que en el nacional, ¿con quién pierdes? Porque fue cuando, cuando diste el brinco a profesional, después de perder. Ay, perdí con este. Oye, o no da para tanto la capacidad, güey. Con uno de Chihuahua, Arnulfo Castillo. Uh, olímpico, güey. Sí, sí, casi nada, ¿no? Lo vamos a invitar, pinche Arnulfo. Sí, creo que está en Las Vegas, o no, no, ya lo estoy localizando. Está en Chihuahua, está en Chihuahua. Sí, este, yo, la última vez que lo vi, fue en Chihuahua, fue una función de boxeo y ahí estaba. Ok, para, sí, porque fue un olímpico muy bueno. Sí. Yo creo que después de que perdiste de ahí, tú te vas a profesional y ese cabrón hizo buenas cosas en el comité olímpico. Eh, pues sí, también me parece disputó el campeonato, desgraciadamente no lo ganó, pero sí fueron muy cerradas esas peleas que. Muy bueno, muy cabrón, era muy bueno. Uh, peleas contra Miguel Pérez, cuatro rounds, ¿qué diferencia sentiste? Es que ves que el cambio de amateur a profesional, ves que a uno les beneficia, hay unos que nos ayuda, pero no sé tú, ¿cómo te sentiste? pues fue muy complicado porque pues desde el vendaje, ¿no? Sin camisa y sin careta. Sientes la diferencia, sientes el rigor del vendaje y pues sí que cambia totalmente de amateur a profesional. Como dices, sin playera, ¿no? Sí. Ya hay interés de por medio, ¿no? Ya hay este sueldo. Ya hay. Nos pagaban una madre, pero bueno. Pues sí. Ya había un sueldo, güey, que como siete pesos por raíz, ¿cuánto era? No te acuerdas, ¿no? Y en los lugares donde peleamos, en la Coliseo, en la Arena de la Revolución, pues había muchos apostadores en ese tiempo. Sí, sí. Y pues luego me llegaban y dices, ¿sabes qué? Que tienes que noquear o tienes que ganar y ahí te va tu moche, ¿no? Y pues con esa motivación pues también salía, ¿no? A partirme el físico. Sí, 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 yo recuerdo los apostadores, no faltaban, ¿eh? Sábado tras sábado o miércoles, miércoles estaban ahí en la Arena Coliseo. ¿Lo profesional con quién lo hiciste? ¿Con qué entrenador? Con Gerardo, el Pinocho. ¿Con Pinocho? Sí, con él debuté, este, pues ya no, no nos entendimos, me pasé con Nacho Beristain. Tiene un carácter fuerte, Pinocho. O sea, era cabrón ahí cuando íbamos a Tepito, era cabrón. Sí, 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 posiblemente me fui, te digo, con Nacho Beristain. Pero fue un corto, fue corto, ¿no? ¿Cuánto tiempo hiciste con él? Hace como ocho meses. ¿Qué tal? ¿Cómo te sentiste estando con él? ¿Hiciste peleas con él? Sí, sí hice una pelea aquí, precisamente en Guadalajara, en la Arena de Guadalajara. ¿Coliseo o dónde? Sí, de Guadalajara. Este, muy buena estratega, muy buena estratega, este. Don Nacho. fue, fue, fue este, pues yo creo que, el último que le agarró Manoplas, ¿no? Porque, sí, porque lo dejó. No agarraban a Manoplas, el que agarraba, todas esas cosas, Manoplas, la gobernadora, era Tiburcio, Tiburcio García. Ah, que después independizó también. Sí, este, me trajo a Guadalajara, pues me dio bien las indicaciones, gané en el tercer round. Porque yo, pues ya, llegué al primer round, al vestidor, al, perdón, al, al asiento, y ya estaba todo agitado, y dice, ¿qué te pasa? Llevas el primer round. Y no, luego la mentalidad me cambió, dije, ah, caray, y ya, comencé a respirar normal. Dice, ¿ya ves? Dice, ahorita nomás, trabajalo con pura izquierda, lo rematas con la derecha, y pues tu gancho al hígado, con eso va a tener, y dicho y hecho. Dice lo que me indicó, y así fue. O sea, eres obediente en la esquina, porque no somos bien necios, eh, güey. Pues sí, luego, pues ya, pues ya pasan cierta cantidad de peleas, y, pues ya te sientes capaz de, de hacer muchas cosas más, ¿no? Y regresando, lo de Francia fue, ¿te pidieron para Mateur, para Sparring? No, ¿o fue antes de? Me pidieron, este. Porque estuviste un rato en Francia. Un año. Un año. Platícanos tu estancia en Francia. Me llamaron de Sparring de Terry Jacob. Ok. Peleó con Daniel Zaragoza. Pero en su tiempo ya, ya habían agarrado a otros Sparrens, y me mandaron con, con un campeón europeo, se llamaba Musa Sangaré. un, un africano. Uh-huh. Y, pues ya, me vieron unos promotores por allá, y, sumé un contrato. Sumé un contrato, tenía 17 años, imagínate. Muy chavito. Y, pues me mandaron solo, me mandaron solo, y, pues allá. Sin le parle franca, imagínate. Ya, con el año, pues aprendí un poco, ¿no? Por eso te digo, llegas y de repente, sin le parle francés, ¿qué hago? Sí, papo sí. ¿Verdad? Y sí, ahí, me entrenó, un buen entrenador, se llamaba Jossel Oguá. Él traía a Musa Sangaré. Y, pues sí, como dices, sin hablar francés, ¿no? Acabó. Y pues ya, del gimnasio, al, al, este, al hotel, y del hotel al gimnasio, y todo eso, pues ya me estaba aburriendo, pero, eh, había, un entrenador, perdón, un, este, boxeador, que se hizo muy amigo mío, ya después me hizo de su familia, este, de apellido Facela, John Luke Facela, pues me acogió ahí, con su familia, con el señor Josep, que en paz descanse, pues me, me querían como su familia, ¿no? Y pues ya, con ellos, pasé el, el tiempo, imagínense, 17 años en, en Francia, eh, pues, me desorbité un poco, ¿no? Eh, ¿con las francesas o con la ciudad? Pues con las dos cosas, porque, porque, güey, 17 años, sí, pues andaba, este, por las calles de, de París, eh, pues en los bares, tomando champán, hasta agarré un poco, el vicio de fumar, ¿en serio? Sí, 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 me, pues bien chavo, ¿no? Bien chavo, digo, 17 años, para allá se hace un traguillo, y un cigarrito, pero creo que fue un poquito la nostalgia, ¿no? Estar, estar lejos, estar solo. Sí, ya este, antes no había, este, internet, no había teléfono celular, todo eso, eran de, de caseta, sí, y ahí con, mis amigos iba y le echaba, este, los francos, ¿no? Cinco francos, y si ya les llamaba un minuto, dos minutos, ay papá, los quiere y todo eso, y ya, ya terminando de llamar, pues ahora sí, vámonos a la fiesta, ¿no? Ya me escucharon bien. Sí. Y este, y pues ya no, no rendí como, yo creo lo que esperaba, ¿no? Y, pues ya, el promotor habló conmigo, y dice, ¿sabes qué? Que te vamos a regresar otra vez a México, porque, pues ya no estás rendiendo, pero en ese año, ¿nunca hiciste una pelea allá? ¿Fue puro entrenamiento? Hice, hice, hice cuatro peleas. ¿Y qué tal? Hice cuatro peleas, este, pues yo creo que ya, como no tenía, este, tanto rendimiento, pues me echaron un peleador más o menos. Cuando no ha resbalagado por allá. Sí, me echaron un peleador duro, y, pues me ganó. Pues sí, ya me dijeron, pues hasta aquí, ya regresé a, a Tepito, de nuevo cuenta con, Pinocho, y, pues ya, ya la verdad no me sentía tan a gusto con él, platiqué y, ya fue cuando me dijo, ¿sabes qué? que, pues ahí está, este, Raúl Valdés, y Kenishide. Y Kenishide. Te quieren comprar tu contrato. Dice, yo te lo dejo a tu criterio. Y sí, ya arreglé un contrato con, con el señor Honda. Ajá. Y, sí, fui nueve veces, fui nueve veces a, a Japón. Y, pues sí, y era cansado, estar yendo hasta allá. ¿Era cansado porque no te llevaban a, a los lugares donde llevaba el señor Honda? ¿O porque era cansado, güey? Sí, pues el viaje, pues doce, doce horas, trece horas. ¿Y cuántas peleas te aventaste allá? Nueve. Puro pinche. Nueve, nueve peleas en Japón. Tirazos, allá se cuenta que, por muy malo, se dan en la madre de tú por tú, ¿eh? Sí, allá, este, les pegas con todo a, y es como si le estuvieras pegando a la pared. Pides más. Te hacen la seña, sigue, sigue, ay, caray, pues hay que seguir, ¿no? Eh, yo le decía a Kenny Shide, y a Valdeslao, es que ¿para qué me llevan tan lejos? Pues si estamos aquí cerca, en Estados Unidos, ahí están. ¿Pero ibas y venías? Sí, iba y venía, iba y venía. Porque Honda, por lo regular, cuando agarra un boxeador, lo deja vivir allá. Sí, no. no sé qué va a pasar conmigo, pero sí, iba y venía, iba y venía. Ah, qué madre dice. Y ya le dije a, en este caso a Raúl y a Ken, que, pues que mejor hiciéramos peleas en Estados Unidos, ¿no? Y Ken, yo creo que antes no hablaba muy, muy bien español, decía, después, 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 dije, no, después, ¿cuándo, no? Y ya se me, sentía que se me estaba pasando el tiempo, porque. ¿Cuántos años tenías? 23 años. ¿Y cuántos raúl peleabas? ¿Y a 10? A 10, a 10. Este, fue cuando, pues, se escuchó, el nombre de, de un promotor, Fernando Beltrán. Mandamos un saludo, pinche Fernando, le dice, el Julio dice, ¿cómo le dice? El cangurote, güey. Sí, pues hay varios, este, apodos, ¿no? El Beltrán, se hace. Sí. El cangurote, pero, pues, buenos momentos con. Es que es buen promotor, fíjate que, independientemente, con todos los promotores hay detalles, pero, yo, yo aquí lo he dicho en varias ocasiones, que es un mal necesario, güey. Sí. Porque le pasó a Javier León, no hizo nada porque no tenía promotor, y se puso con lo mejor de lo mejor, no había quien echar un empujón, entonces, es un mal necesario, porque sin ellos, te quedas estancado. Sí, siempre tienes que tener un, un respaldo, que, estoy atrás de ti. ¿Y qué tal trabajar con él? Pues, sí, te digo, llegó a, este, ahí con, con Magallo, hicieron, ahí por, Tlane, Coutitlane, por allá, hicieron una función de box, y, pues, ya me habían hablado de él, y fui, fui a buscarlo, precisamente porque, yo sabía que estaba trabajando, trabajando con la empresa de Top Rank, que dirige el señor Bob Barun, y su hijo, Tad Duarte. socio de, socio de Fernando. Sí, y este, y, pues, platicando con él, me dijo, pues, vete a Tijuana, y allá platicamos, ya mandó, los boletos, para mi papá, y para mí, para, pues, para llegar a un acuerdo, ¿no? Pero, todavía tengo un contrato con Kenny Shide, el señor Honda, dice, tú no te preocupes, eso yo lo arreglo, y ya, me, me regresé, como la semana otra vez, me volvió a llamar, dice, tenemos que ir a hacer un contrato, con la empresa de Top Rank, y ya nos volamos de, de San Diego, a Las Vegas, y, pues, ahí nos recibió, el hijo, Tad Duarte, Tad. Y, ya, me hizo firmar el contrato, con ellos, de tres años, y, pues, ya sabes que hacen clápsulas, ¿no? Que si quedas campeón, te, se extiende, se extiende, terminas peleas, sí, sí, efectivamente. Ya me dieron un bono, me regalaron un bono, pues, ya bien contento con, con mi dinero, ¿no? Eh, ya Fernando Beltrán, pues, me quedé como, un año, un año, viviendo en Tijuana. Oh, qué poca madre, o sea, tú estuviste, un año en Francia, estuviste yendo y viniendo de Japón, un año en Tijuana, por diferente, ¿no? Estás con la raza, estás cerca, estás, ahora sí que, pues, el idioma, güey. Sí, y era lo mismo, me iba a la caseta, hablar con mis padres. Sí, no existía esta madre. Sí, estoy bien por acá, y me está tratando bien el promulgador y todo eso, me regaló un apartamento ahí por la zona Río, ajá, y este, pues, cada semana, ahí me llevaba mi dinero para mantenerme. ¿O te lo acababas ahí en la comida china, güey? No, ahí, donde. No, ya, solito, esa sonrisa ya dijo que sí. Ahí te lo gastabas, o qué, en la comida china, güey. no, 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 iba ahí a la revolución, entrenaba ahí en el gimnasio de olivaritos, que en paz descanse, mis respetos para el señor, Erick, te comenté, iba a hablar de tu papá, la verdad, me trató como, como familia, tu mamá, también en paz descanse, tu hermano Pelucho, este, los tengo en mi corazón, se los agradezco por haberme recibido, vienen, en la zona norte. Un año, ¿no? Sí, 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 y este, pues, ahí conocí a, a varios, hice sparring con, Antonio y Margarito, estaba lleno, yo me acuerdo que en ese tiempo, tu tiempo, sí, estaba este, el travieso, el hermano del Erick, el Erick, había varios, había varios, que llegaron a ser campeones. O sea, que no faltaba sparring ni actividad ahí en Tijuana. no, Por eso que salen varios buenos, ¿verdad? Sí, sí, se juntan. Y este, y pues ya, a la edad de 24 años, pues, me buscan la chance con Stevie Johnston, y, pues me dice, ¿saben qué? Vas a pelear en el respaldo de Oscar de la Oya Carpentier, en el, en el Paso, Texas, en el Sun Ball. Digo, pues, órale. Es lo que quería, le dijiste. sí, 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 pues ya, el día de la pelea, sí, bien sorprendido, 50 mil almas, en el estadio, que está, incrustado en, una, qué se diré, un cerro, una montaña, y está muy bonito, ese estadio. ¿En qué año fue en el 92, después del Campeonato Mundial, no? 98. 98, de 98 al 99, un año, fue corto. Sí. ¿Y qué sentiste? Pero platícame esa, esa adrenalina, esa, de sentirte en un estadio, enclavado, así como dices, en el cerro, en la montaña, por tu Campeonato Mundial, a los 24 años. Sí, no, pues, es lo que todo, este, peleador, anhela, ¿no? Mi sueño estaba, cumpliéndose, pues, me pararon, al 100%, iba con la mentalidad ganadora, ¿no? El peleador, muy complicado, zurdo, chaparrito, y había hecho, ocho, nueve defensas, era de, de peligro, y, pues, sí, le peleamos al tú por tú, siendo que yo estoy más largo, pero, pues, ahí le peleamos al tú por tú, y, nos fuimos a decisión. ¿Qué pasó por tu mente? Acuérdate que siempre que, un mexicano, algo va afuera, dices, a la madre. Sí, simplemente, a la hora de ir, caminando, por el pasillo, al, al rin, pues, escuchas, México, porque, pues, casi, el 90%, chingo de paisanos, hay ahí. Es frontera, ¿no? Y, pues, la emoción, de ver a tanto, tanto latino, ¿no? Tanto paisano, pues, sí, ya cuando, me nombran campeón, no me la creía, ¿no? Pues, yo feliz, esa noche, no pude ni dormir. ¿Cómo festejaste? Porque todos tenemos diferentes formas de pensar. Sí. Te fuiste de fiesta, con la familia, unos traguitos. No, estuve ahí, cené, ahí en el hotel que me quedé, mi papá y los acompañantes, sí se fueron a celebrar, yo creo, a un bar, y ya me quedé con, con unas aficionadas, a este, pues, más que nada a platicar, ¿no? Y a festejar. Sí, 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 y este, pues, a lo mejor, mi esposa se va a enojar ahorita, ¿no? Ahorita no está escuchando, te está ya con las niñas, no te preocupes. pero ya había platicado. Nada más que no vea el podcast, güey. Ya había platicado con ella, ¿no? Conocí a, la que posteriormente fue mi, mi esposa, la primera. cabrón, ¿cuántos, cuántos matrimonios llevas? Dos. Ay, cabrón, hay que ponerle un cinturón. Sí, este, era una de las aficionadas, ¿no? Y, pues ya, nos quedamos a platicar, a cierta hora, y ya ella ya fue a su casa, y ya me quedé a descansar. Ya llegaron mis, compañeros, mi papá y, mis amigos, y, pues, ¿cómo será el destino que me tenía que quedar otro día, ¿no? Ellos ya se tuvieron que regresar, yo me quedé otra, otra noche ahí con, con los aficionados, ¿no? Y, pues ya platiqué bien con ella, pues le dije que, que la iba a invitar a México, y, pues ya. Amor a primera vista, porque ya la conocías antes, o nada más fue ahí. No, 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 fue ahí. El flechazo en ese momento, en el festejo, ¿qué dijo cuando vino a México? Pues estaba maravillada, ¿no? porque, pues aunque, el paso de ciudad, pues no, no se compara, no se compara con México, ¿no? Y bueno, ya nos estuvimos frecuentando y, pues mi primera pelea, me fui a pelear a Japón, y eso fue porque, Fernando Beltrán, pues le prometió al señor Honda, ¿no? Que era mi promotor antes, me dijo, ¿sabes qué? Que yo te voy a dar la, la primera chance. Y fui con Sakamoto, que era número uno. Yo le dije a Beltrán, falta un año para. No chingues, déjame ganar una feria, güey. Sí, sí, sí. Y este, dijo, no, yo ya le ofrecí la pelea al señor Honda y vas a ir a Japón. Pero bueno, ya también este, nos fuimos a decisión con el japonés. En Japón, decisión. En Japón, sí. ¿No lo sentías como tu casa, Japón? Pues sí, sí, sí. Te fuiste, regresaste, pero como campeón, güey. Allá son muy respetuosos, son. Demasiado. Sí, es otra clase de cultura, ¿no? Otra clase de, de pensar. Cuando iba por el aeropuerto, todos agachándose, en reverencia, y pues se siente, siente bonito, ¿no? Ya ganamos el campeonato, bueno, lo defendimos más bien, ¿no? Y pues otra vez, nos regresamos para México. Y ahí fue cuando. ¿Pero cómo estuvo el tiro? Pinche japonés, aferreros y todo, y viste a Honda, viste a. Sí, 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 sí. ¿Después de? Después de. ¿Qué te dijo el cabrón de. Pues nada, serio. Es serio, muy serio. Serio, sí. Estaba ahí, viste al Sendai, o no estaba ahí Sendai todavía. Ese pinche. ¿Tu sparring? ¿Tu este monopleo? Ese entrenador argentino. ¿Sí dice? Sí, dice que es japonés argentino. No, sí, agarraba muy bien las manoplas, ¿no? Muy bueno, pero bien grosero. ¿Ah, sí? Sí, no sé si te tocó. ¿No estaba allá cuando fuiste? No, 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 yo nomás. En ninguna de las vueltas. Yo lo veía cuando te entrenaba, que te agarraba las manoplas. No, él salió de ahí, de cuando el señor Honda Teiken. Sí, y sí, yo lo vi varias veces decir varias groserías. ¿Varias? Todas. Es más, creo que se sabe más que yo. y este, pues ya, como agradecimiento, ¿no? Por parte de Fernando Beltrán. Y este, pues ya nos regresamos a México. Me tomé una semana de descanso y me habla Fernando. Y me dice, ¿sabes qué? Que vas en dos meses a Ciudad Juárez con Mauro Lucero. Digo, ay, déjame descansar tantito. ¿Mauro Lucero era fuerte en aquel tiempo? Sí, no, pues, de los más fuertecitos de, de la, de la República. Y, de comienzo, pues yo sí lo veía fuerte. no, dame, dame oportunidad de agarrar a otros, ¿no? Dice, no, ya, agárrate a él. Bueno, yo hasta eso, seguía las indicaciones, ¿no? hacer caso. Sí, ese era mi promotor. En ese tiempo, él también estaba comenzando, pues la carrera de promotor. Pues empezó, se hizo promotor junto con el reíble, boxeador, ¿as cuenta que crecieron juntos? Tenía, tenía antes otro, pero se desilusionó de, no me acuerdo del nombre que me dijo. Uh-huh. Dejó dos, tres años y posteriormente. Hicieron buena mancuerna. Sí, con él, el Eric. y pues como si fuera mi amigo, mi hermano. Luego llegaba en las madrugadas a mi apartamento. Tac, tac, tac. ¿Qué tienes? Déjame entrar. Con unas copas encima, ¿no? Y lo, pues órale, cuéstate un rato ahí. No, sí, espérame. Y así, dos o tres veces. Fernando Beltrán. Sí, Fernando. Sí, no es a toda madre. Le mandamos un saludo, llevo bien con él, con todos ellos. Este extraordinario promotor, ve cómo brincó, está actualmente, se puede decir, es el dueño del boxeo nacional, bueno, internacional también, porque va para todos lados. Sí, me daba risa que, como niño chiquito, dice, no, nos fue bien en esta pelea, era pago por eventos de, Oscar de la Oya, como dice esa Chávez. Le digo, sí, pero pues dame algo, ¿no? Pero qué onda. Te voy a sacar una pelea, la colestelar de, de Oscar contra Julio César Chávez, ¿no? Pero, ¿en dónde? Dice, aquí en un pueblo, en Tijuana, sí, esa ocasión hasta se fue la luz y, bueno, los carros iluminaron el ring, yo ya creo, nomás era para ya agarrar mi dinero, ¿no? Ya lo no quiero en un round y ya. De las que te hacían falta varias, porque la neta, puro duro, ¿no? Pues había que hacer un poquito de dinero, ¿no? Sí, pero, ya sabes, Fernando, se la sabe, ¿no? Bueno, aparte de que se la sabe, realmente en aquellos tiempos, pues no había tanta feria, como la gente piensa, como la calle ahora, ¿no? Pues sí, ahorita con el pago por evento, ¿no? No, y las redes sociales, ya los youtuberos ganan más dinero que un boxeador. Andale. Todo esto vino a cambiar el boxeo, en tu tiempo, en mi tiempo, pues eran más aplausos que dinero, pero, no, así que nos fue mal, nos fue bien, por algo que seguimos en el boxeo, pero no habían las cantidades que hay. Sí, no, 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 ahorita se hablan de millones, ¿no? Muchísimo. No nos tocó esa suerte, pero. Y eras del peso, ¿no? ¿Qué peso eras? Ligero. ¿Ligero? Sí, ya desde el ligero ya comenzaba. De ligero para arriba era la feria, porque de lo que éramos chiquitos, super gallo, super ploma, no había lo de un ligero para arriba. ¿Por qué se hace este tatus? No sé, pero de ligero para arriba era donde había. Sí, no, yo he visto peleas más fuertes en pesos chicos que en pesos grandes. Y no hay las cantidades. Sí. ¿Y por qué no se hizo la revancha con Johnson? ¿Por qué? Porque te dio la oportunidad él, ¿no? Este, pues tú sabes que, se dan tres opciones, ¿no? Fernando Beltrán las utilizó. Ah, unos tres, unos dan cinco, güey, pero sí. sí, las hizo, las tres. Una de esas le dio la oportunidad a José Luis Castillo. A la mar, te vas a platicar por ahí, pero nos hizo la revancha entonces. Pues sí, se dio la revancha. ¿Tus opciones? ¿Con quiénes fueron? ¿Con quién las usó? No, yo era ratador oficial. Ah, era ratador oficial. entonces no tenía por qué haber opciones. No hubo opciones. Y este, hicimos la, este, la revancha con Stevie en, en Mikosuki en Miami. Uh-huh. Y me ganó. Ok. Nos fuimos a decisión. Para mí gané, pero. Por el estilo. Sí, fue lo mismo, la misma guerra. Para mí, yo siento, muy internamente. Sí, uno siempre lo siente en su corazón, cuando medio ganas y medio pierdes. que gané, pero fue decisión dividida. Y este, pues ya, se las dieron. Y yo creo que Fernando le sacó las tres opciones. Se la, pues una de esas se las dio a José Luis Castillo, enfrentando otra vez a Stevie Yoston. No podía haber para otro lado, güey. Sí, no, pues ya fue cuando, José Luis Castillo le dio una repasada, ¿no? Sí, sí, sí. Y pues ya, ustedes saben la historia de Castillo, ¿no? Pues platícanosla, ¿por qué no la, pues es que tú le puedes, o sea, nosotros ya lo tuvimos aquí todo. Ya este. Pero se aguanta un poquito el cabrón, le queremos traer al foro para, hubo una convención, no me acuerdo qué año, aquí en la Ciudad de México y, pues sí, le obligaron a que peleara conmigo. Mandatorio. Pues sí, él decía que no, pero ya, ya lo había dicho el jefe, ¿no? Ajá. José Soleimán. En paz descanse. Y también en paz descanse, el jefe. Y pues ya, ya me dieron la oportunidad con José Luis Castillo. Esa ocasión, pues estuve entrenando bien. ¿Con quién entrenaste? ¿Quién te entrenaba más bien? Pues ahí el problema fue que sí estuve con varios entrenadores. Para esa pelea, platícanos, ¿qué pasó? Me fui a Las Vegas a entrenar. ¿En serio? ¿Quién te entrenaba allá? Miguel Díaz y Rafael García. Argentino. En paz descanse, don Rafa. Sí, otro, que en paz descanse. Está dando miedo este cabrón. Ellos me prepararon para esa pelea, conjuntamente con Francisco Bonilla. Ajá, te lo llevaste también. Sí. Hicimos una preparación, pero desgraciadamente me agarró gripa dos días antes de la pelea. Cambió el clima de un día para otro en Las Vegas. En Las Vegas está cabrón. Y pues ya por más que me metieron medicamento, ya no llegué al 100. Una anécdota es de que éramos del mismo representante, Fernando Beltrán, ¿verdad? Y pues ya llegando a las oficinas de Sanfer, dice, ¡eh, mi flaco! Y se me dice, Castillo, que le hubieras metido otro gancho al hígado y ya no se hubiera levantado. Dijo, me lo hubieras dicho antes, ¿no? Le hubieras dicho en la esquina, güey, uno más. Sí, no, pero buenos recuerdos con el buen José Luis Castillo. José Castillo, aparte que, bueno, se ató a madre sin agraviar, era un peleadorazo, güey. Sí. Mucha gente lo catalogaba, lo mencionaba como el sparring de lujo de Chávez, pero yo no lo veía así, yo lo veía como compañero de equipo, porque realmente estar entrenando con lo mejor que ha dado México, los tiros que se aventó. Sí. Para mí, para mí, él le quitó el invicto a Floyd Mayweather. Sí. Y cuando muchos, pero a ver, platícame tu pelea con él, güey, porque no perdiste con cualquier cabrón. Sí, no, Estamos hablando de un güey que, no sé, lo vamos a checar si está en Canastota o en Las Vegas en el Salón de la Fama, lo voy a checar, pero, no sé, cabrón, es un inmortal con el que perdiste. Sí, no, 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 estaba fuerte, estaba en su punto, ¿no? ¿Qué te puedo decir? Me enoqueó. Pero, ¿qué? O sea, ¿se cuenta cómo sentiste la pelea de principio? No, comenzamos bien, comenzamos bien, lo mantenemos a distancia, yo un poquito más largo que él y, pues sí, le estaban entrando los golpes. Me acuerdo desde el segundo round, lo corté y, pues dije, de aquí soy, ¿no? Lo voy a seguir trabajando ahí, en la cortada, pero, pues ya el cuerpo, de repente, ya no me dio pa' más. Yo creo, por la gripa, ¿no? Pero sí, este, hay que reconocer, buen peleador. No, no, un peleadorazo, no fue cualquiera con el que perdiste. Pero sí, me, me dio un poco de alegría lo que me dijo Fernando Beltrán, Que es un ganchito más y, cabrón, demasiado tarde, y lo hubieras acabado. Pero bueno, lo hubieras, pues no existe. No, lo hubiera no existe. ¿En dónde fue esa pelea? En Las Vegas. Las Vegas, chingo de afición, mucho mexicano, ¿no? Sí, pues como, como todo, ¿no? Los grandes escenarios, te tocó pisar. Sí, 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 en el MGM. ¿Y qué pasaba por tu mente, güey? Pues dices, no mames, pisé Francia, pisé Japón, todavía en Las Vegas, porque el reinado fue corto, güey. ¿Qué pasó por tu mente después de la derrota? Sí, no, pues de nueva cuenta quería remontar. Yo otra vez me clasifiqué número uno. Yo otra vez tenía la oportunidad, pero peleé con otro de Tijuana, Cepeda. Ahí la vas a detener, ahorita se me olvida el nombre. Fue en Arizona. Y, pues le metí un óper y lo corté de lado a lado, de pómulo a poco. De lado a lado, ¿no? Y pues le dieron el triunfo. Antes estaba la televisora Telemundo, Telefutura. No, sigue, sigue pasando, sigue pasando boxeo. Todos los viernes pasaban boxeo. Y, pues ya, me quitaron la oportunidad otra vez de disputar el campeonato. Pero habría que, pues no rendirse, ¿no? ¿Qué pasa por tu mente? no, seguí, seguí, este, pues ahí, trabajando, seguí agarrando campeonato, este, peleas, pero, pues los que mandan son los jefes, en este caso, Bob Aron. Y, pues ya, llegó una ocasión que me dijo, el señor Bob Aron estaba ahí en Las Vegas, así se, I wanna be fight for you, I wanna be fight for you, la estigo esperando. Hasta la fecha, dile, señor Bob Aron, si la ve, por favor, aquí son, sigo esperando. Tengo una pelea grande para ti, pero, no, no se dio. Nunca llegó. y, pues ya, Fernando Beltrán, este, pues ya le di las gracias, me, me pasé con, con otro, manejador, que, vivía en Florida, eh, Pancho Reyes, también Pancho, en paz descanse. Hijo la chinga, que pinche me va mostrando este cabrón. Eh. ¿Qué tal, qué, qué tiempo estuviste con él? Pues ya lo que restó de mi carrera. Fue la puntilla. Sí, 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 sí. Este, ya nos hicimos muy buenos amigos, lo conocí en Las Vegas, me dijo, pues te quiero invitar a, a Florida, la ciudad se llama Fort Mayer, y dice, te quiero atender como, lo que fuiste, no como campeón. Le, pues órale, y ya, yo ni creí, dije, es otro aficionado, ¿no? Y no, sí, ya que me llama a la semana, y dice, ya tengo tu boleto para, que te vengas a, a Fort Mayer. Ya me fui con él, y, ya me dijo, pues vamos a trabajar. Él traía, a otro peleador, buen amigo mío, Igualdo Hernández, Ubaldo, no me suena. Sí, ahí estamos en un grupo, en WhatsApp, de, los servivientes del Vox, que, no llegaron a, a ser campeones, pero, sí, llegaron a, Dejan de poner el chat, de la casa de la risa, güey, muchos terminamos ahí, tanto madrazo, güey. Sí, es Juan Jiménez. Juan Jiménez, le mando un saludo, pinche Juan, fíjate que a toda madre, también es de mi tiempo, yo andaba mucho con él, con su papá, que en paz descanse. Siempre, el señor andaba atrás de él, siempre, 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 o sea, la neta, mis respetos, también, fíjate, me gustó, lo voy a invitar, lo voy a invitar a un podcast, porque hizo muy buena carrera, desgraciadamente pasó como, nos pasa a varios, no, 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 no trascendió, no salió, porque te crees inteligente, el cabrón, platicas con él y, y te sabe muchísimo el tema del buceo, y de cualquier tema. de un periódico. Sí, sí, está haciendo otros, creo que en el Reforma, me parece, ¿no? Sí, te digo, estamos en el grupo, Waldo, Juan Jiménez, este, ¿quién más? No, y así como está en el grupo, o sea, un chingo de anécdotas, nos la tiene que platicar, este cabrón, porque, pues, ¿cómo que nos va a dejar así, güey? No, no, pues, es que está cabrón, ¿no? Sí, y este, y te digo, con el de Florida, después hizo mi concuño. Neta. Sí, neta. Y, pues, ya, cada dos meses íbamos a Las Vegas, a celebrar, no sé, pero íbamos a celebrar, ¿no? A toda madre. Digo, ya tengo tu boleto, y luego, no, ya no quiero ir. No, sí, ¿cómo no? Pues, eran, semana, dos semanas. Fiestesotas en Las Vegas. Pues, tú conoces Las Vegas, ¿no? Lo que pasa en Las Vegas, se queda en Las Vegas. Lo empecé a conocer, güey, después de que me retiré, porque realmente, tú sabes, como boxeador, estás siempre por la parte de atrás de la estación de mía, o sea, no, no estás en el casino, güey. Entonces, yo en cuanto me retiro, pues me voy con mi señora a festejar, no sé qué también, qué chingadera, y llegamos a lo, puta, ¿qué es esto? No mames, cabrón, y entonces ella me anduvo guiando por ahí, y ahora cada que perdemos, pues nos escapamos, porque sí, fiestenones que me perdí cuando era yo boxeador activo. Ah, sí. Pues tú no, güey, tú vi que eras activo para nada en fiesta, güey. Sí, y este, pues el tiempo que anduve con él, pues ya eran fiestas, eran fiestas, 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 ya boxeo nada, pura fiesta. Pues sí, ya nomás íbamos a divertirnos. La madre, ¿no? De repente uno como boxeador, exboxeador, pues lo merece, ¿no? Tanto estar entregado en el pinche gimnasio, como que dices, güey, ya me hace falta desbalagarme un poquito, ¿no? Y este, ¿qué más aparte de las fiestas hacías ahí en Las Vegas? Porque pues todos hemos, pues ya has conocido, ¿no? La gente te identificaba. Sí, pues ahí había un grupo que nos juntábamos, este, pues a celebrar, no sé qué, pero celebrábamos, ¿no? Toda madre, pues siempre hay pretexto para todos. De vez en cuando se juntaba Miguel Díaz, Rafaelito, que era el Catman de, Díaz era el que vendaba las manos a Eric y Rafa, pues nada más era buen compa, o sea, el Catman, el que les, supuestamente le, le reestructuraba las heridas a Floyd, ¿no? Exactamente. ¿Nunca lo cortaron? No sé si lo cortaron. Nunca le pegaban, güey. Oye, pues tú estabas en esa división, nunca pensaste que si podías hacer algo te podías ver las caras ahí con el pinche Floyd o algo, o sea, ¿no? Sí, no, pues hasta eso, ya la segunda pelea, la revancha con Stevie, Fernando me llegó con, pues con una propuesta, le ganas a Stevie de nuevo y vas directamente con Shane Mosley. Ay, cabrón, puro nombre, Kevin, aquel tiempo. no, pues ahí ya, ya estamos hablando de arriba del millón de dólares, ¿no? Sí, sí, y pues me brillaron los ojos, dije, pues sí, que se haga, ¿no? Claro. Y hasta, es un buen amigo, Shane Mosley, le mando un saludo, lo vi en Los Ángeles, una ocasión que, pues también me volvieron a llamar de sparring, del chicanito Hernández. Paz descanse. También en paz descanse. Sí, son los tiempos de aquella, que camada de aquellos tiempos, Mosley estaba en un gimnasio en Los Ángeles. Sí. Yo con él de 17 años llegué a ese gimnasio, me empecé a hacer compadre él. El chicanito también, su hermano, de hecho, trabaja para Cotman de... Rudy. Rudy Hernández, trabaja para Honda. Sí, 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 se encarga de todos los boxeadores de Honda en Las Vegas. Sí, y también me acogieron bien, este, la, la familia de chicanito. Ahorita no me acuerdo de los nombres, eran dos gorditos. Sí, sí, sí. Y, pues nos llevamos también que, yo tenía muchos deseos de hacerme un tatuaje. Y me dijo, su hermano, pues vamos a hacernos un tatuaje. Ya fuimos a un estudio y me hice un tatuaje aquí. En la cabeza. En la cabeza. Y él también se hizo un tatuaje. Bueno, estuviste a centímetros de hacerle con el Mike Tyson, güey. Como, ¿qué? Sí, ¿no? siete centímetros. Este, y me la, me la llevé bien allá, con el chicanito Hernández. O sea, anduviste por varios lados, güey. Fue cuando, este, disputó el campeonato. Bueno, más bien defendió el campeonato con, este, Floyd Mayweather. Sí. Te veía como que. O no, o fue con Óscar de la Olla. Fue con Óscar de la Olla. Se veía muy grande la diferencia de peso con Óscar, ¿no? Sí. Yo lo veía chiquito al pin chicanito. Sí. Digo, no hay que demeritar a nadie en ese triunfo, pero, como que no se me hacía para esa división. Y aparte, poquísima madre ese cabrón. El CMB tiene, este, una mascota, es un canguro. Ok. Este, alusiona, a chicanito. Ay, me parece que ilusiona a Fernando. Dije, no mames, no chingues, también yo le hiciera un pin. Falta que le hagas un monumento, güey. Sí, sí, sí. Se llama Caritas Felices. Eso, Caritas Felices. Sí, y este, es la mascota. A toda madre. Y tienes buen acercamiento, ¿no? Con Mauricio. ¿Lo tenías desde con Don José o empezó con Mauricio? Sí, de con José y después, este, ahorita la llevo con Mauricio, que. Que es a toda madre, ¿no? Después de divorciarme me vine para México y le pedí trabajo, ¿no? Digo, sí, sí te tengo unos amigos para que comiences a entrenarlos. Hacer lo que te gusta, ¿no? Sí, empresarios. También le mando un saludo a Salvador Brindman. Te lo agradezco por todos sus amigos que me has conectado. Y entre ellos, este, pues un, uno que sí lo considero más de mi familia. Él lo ha dicho. Luis Menéndez. Le voy a hacer un poquito de promoción. Adelante, no te preocupes. Dí lo que quieras, güey. Internacional Business Club. Ahí está Luis. Te quiero mucho. Te quiero como de la familia. Para que no diga hoy que se nos olvidó. él hizo un grupo de españoles. Él es español. Hizo un grupo de españoles. Ahorita son como 70. Y cada fin de semana, ahí los entreno en su casa. Toda madre, ¿no? Porque, pues digo, retirarse del boxeo no es fácil. Ahorita vamos a regresarnos cuando tomaste la decisión. Porque, ¡Ah, cabrón! Dejar lo que prácticamente casi una vida te dedicas, ¿no? Sí, pues como dices, llega un punto que te llega la depresión, ¿no? Dices, pues yo estoy acostumbrado a levantarme temprano. Sí. Hacer mis cosas y en la tarde entrenar, ¿no? Y ya después de, de ser boxeador, ¿qué sigue? ¿Qué es en los pasos, ¿no? ¿Qué es lo que sigue? Sí, pues no sabes. Pues a lo que, lo que sabe uno, ¿no? ¿Y qué era esto? Pues saber entrenar. Saber entrenar. ¿A qué edad te retiraste? A los 33. ¡Bien chavo! Sí, de 4. ¿Por qué? El problema fue de que, este, tenía un problema con la retina. Ok. Y cada que iba a pelear, pues las comisiones de diferentes lados, decían, tienes problemas con la retina, pero pues andábamos con el jefe, y ya decía, no, pues dale esta oportunidad, dale esta oportunidad, dale esta oportunidad, ya está aquí. Pero no pasaba por tu cabeza decir, no manches, güey, si dejo un ojo aquí. Digo que al bici boxeo le vale madre. Sí. Pero, pero, pues como que de repente, ¿no? Sí, ya este, pues al final le cuentas, lo platiqué con mi familia, y decidí retirarme. Y ya me fui a operar con un amigo, ahí en el paso, doctor Schuster, le mando un saludo. Chavito, 33, 64 años. Dije, pues de aquí ya, me meto a trabajar, una vida normal, pero pues no contaba con que, ya estaban pensando de otra forma, ¿no? Claro. Y ya me regresé para México. Ahorita llevo alrededor de 15 años radicando otra vez en México. 15 años ya. ¿Y qué tal? ¿Qué sentiste llegar? Pero pues ya llegar como, como normal, güey, como decir, puta, empezar mi vida. Agarrar las riendas de tu vida, más bien. Sí, pues este, todavía estamos un poco ligados, eh, en el boxeo, por parte de, del CMB. De Mauricio. De Mauricio Soleiman, le mando un saludo. Este, nos llaman a eventos, martes de café, eh, a asilos, a hospitales, a eventos que. Entonces formas parte del grupito que traen, ¿no? Que es este, Pepino Cuevas, que es este, Zárate, Sí. La Chiquita, eh. Puro Contemporáneo. Sí, ¿no? Sí. Yo creo que es con los que, por regular, siempre jaló. Entonces, ¿cuánto tiempo tiene que te uniste a ellos? Pues desde que ingresé, bueno, desde que vine a México, este. Ah, ya tienes un buen rato. Sí. No sabía, porque no te había visto, güey, yo siempre veo, por regular que jala. Hacen varias, este, ¿cómo te diré? Eventos, ¿no? Dos Naciones, Un Sueño, este, el bullying, por nombrarte, ¿no? Pero hay infinidad, luego hay torneos, en la Central de Abastos, en otros gimnasios y nos andan llamando. Nos andan llamando y toda madre, ¿no? Digo, por una parte está bien, porque los sigues ligado a lo que, pues, estuviste una vida. Mauricio, creo que piensa un poco diferente, que el papá, como que le gusta andar jalando al boxeador, este, sí, sí, Hacerlo, integrarlo, hacer familia, ¿no? Así lo he visto yo a Mauricio. Mauricio. Sí, no tengo nada que hablar mal de Mauricio, él, este, ha hecho mucho por los boxeadores, este, don José Sulaiman, que era muy amigo de Carlos Slim, hicieron, este, pues, le dicen becas, ¿no? Sí, las becas Telmex, ¿no? Son esas, ¿no? o no. Sí, sí, becas Telmex y, y dan a 20 excampeones mundiales. A todísima madre. Una beca. Qué bueno, ¿no? Porque la verdad, pues, nos partimos la madre, el ring, ponemos en riesgo nuestras vidas, y al final del día, muchas veces quedamos olvidados, de hecho, hay muchos compañeros que están por ahí olvidados, que, que esperemos, que ya ahorita como está, bueno, ya tiene años, ¿no? que tomó las riendas Mauricio, pero pues, difícilmente puede abarcar todo, pero ojalá que empiece a ver hacia los lugares donde, todavía hay varios compañeros que están, bueno, es que al boxeador nos va como que será el 80% un poquito mal, ¿no? Sí. Yo quiero pensar. No sabemos administrar el dinero, ¿no? Efectivamente, pues, no tenemos por lo largo, a veces, no tenemos estudios que, que sabes ganarlo, pero ¿qué haces, no? Sí, claro. Sí, te digo, yo estoy muy agradecido con, con Mauricio, te digo, me integró al, al ring Telmex, percibo un sueldo. De toda madre. Sí, sí, sí. Y este, pues, ¿qué te puedo decir? Agradecido del CMB. Claro, no, 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 aparte mexicano, ¿no? Sí, claro. Mexicano, ahí está el cinto verde, de hecho, por lo regular, cuando, cuando te inicias en este deporte, es lo primero que ves, ¿no? Quiero el cinto verde, güey, yo quiero el cinto verde. Y es la mentalidad, porque está en México. Sí. O sea, la neta, yo como mexicano también. Es como, te puedo hablar de la OMB, que también, este, pues, buenos campeones como tú. Empezamos juntos el consejo, la Organización Mundial de Boxeo. Sí, es lo que te iba a decir. Nos hicimos juntos. Comenzó, yo creo, Oscar de la Olla, ¿no? Exactamente. Y posteriormente, dejó Oscar de la Olla, cuando estás a... Empezamos a trabajar con la OMB. Y ustedes le dieron el, su renombre. Sí, aquí tuvimos a Paquito, fíjate que sí, de hecho, agradecido todo. Yo me llevo muy bien con Mauricio, con Paquito, con todos, independientemente. Es más, con Gilberto Mendoza también. Dame, ve. Perdón, Gilberto, me estuvo escribiendo, güey, para ir a la convención, pero se atravesaba mi, no sé ni qué festejo, ¿verdad? Mi, de bodas. Ok. Yo tenía que estar en Orlando el día 11. Ok. Y yo cumplí el día 12 de diciembre, de la Virgen. Oh, ya. Pues la neta, pues. Ya no fuiste. Pues no me dejaron, güey. No. Bueno, metí mitad, pero si ya no pude. Por todo más, Gilberto, muchas gracias. Ojalá y que no sea la última. Llevo buena amistad con ellos, con Mauricio también. Me disculpé porque no pude ir a Acapulco. Sí, acaba de pasar. Me estuvo hablando, primero me habló Víctor Silva, después hablé con Mauricio. Pues platicándoles, tenía yo una exhibición en Inglaterra, entonces les dije, pues perdón, no puedo. Sí la vi con Ricky Hunter. Casi me querían volar la cabeza, entonces me disculpé con todos ellos, lo mismo con el OMB, la tuvo, creo que también en Orlando, no me acuerdo, en Puerto Rico. Sí. Pues tenía el compromiso, ¿no? A mí si me he hecho un compromiso para exhibición, pues me gusta entrenar. Sí, y ahorita que estás hablando de las convenciones, pues acaba de pasar la del CMB. Sí, en Acapulco. Y este, pues ahí fue cuando fui, vi al Castillo. Bazán, Bazán, y, ah, ¿qué pasó, carajo? Ahora, ¿qué te dedicas? Y siempre, ¿no? Cuando lo veo, ¿qué te dedicas? No, pues, entrenador. Ah, está bien, está bien. Un poco seco, pero. Sí, qué raro, güey, sea toda madre, ese charachero. Sí, sí, sí. Aquí con nosotros se portó así bien de seta el güey, pues ya que salimos de aquí me habló. Sí. Ah, güey, es que no, no, cabrón, todavía es que decirlo ahí, güey, ¿a mí qué? Sí, fuimos a desayunarlo, lo saqué yo creo de la cama, le digo, vente vamos a desayunar, vamos a platicar. Y ya estuvimos ahí platicando, ya este, terminamos de platicar, le pedí su número, a ver, ojalá un día me acepte la invitación para visitar a este, a estos españoles, se llama la legión del boxeo. ¿Tú le pusiste el nombre? Así se llama, de que les enseñan. No, así todos se pusieron de acuerdo. Para ponerle. Para ponerle el nombre. ¿De qué día le das clases? Para que sepa la gente que. A Luis, les doy martes, jueves, viernes, sábado y domingo. Es un aficionado como no te imaginas, ¿eh? Es, uno de los aficionados que he visto. Más metidos. Sí. Antes veía a Salvador Brindman, que también le di clase, con todos los guantes autografiados, que te puedes imaginar. Sí, el güey lo conozco re bien, me lo he encontrado en varias ocasiones. y este, no, pues ahora, este Salvador, este, perdón, este Luis Menéndez, con N, este, no, pues tiene, como unos 70, 80 ya autógrafos. Sí, a toda madre. Sí, pues que como, por ejemplo, Irman es ese buen amigo, tiene buen todo con Mauricio, pues pota, Mauricio, quiero pensar que, que el consejo es el que más campeones reúne, ¿no? Sí. Más, más que en cualquier organismo. Sí, claro. Pues imagínate hoy los guantes. Sí, pues hay muchos radicando en la Ciudad de México, ¿no? Y del boxeo, de todo lo que hiciste en el boxeo, de tu caminar en Francia, de tu caminar en Texas, de tu caminar en Los Ángeles, en Tijuana, de repente el boxeo te deja algo bonito, ¿no? ¿Con qué te quedas de todo, todo, lo bonito, o malo, como tú lo quieras ver, que te da el boxeo? Las, las buenas amistades, ¿no? Ya al, al final del día, te das cuenta, quiénes son, las verdaderas amistades, y, pues sí, me quedaría con eso, y mi familia, mi familia que, que me apoyaron en todo momento, hasta la fecha me siguen apoyando, mi esposa, tengo cinco años con ella, que vengan cinco, diez más, ¿no? Sí, no, este, de Saucillo, Chihuahua, aquí cerca, Chihuahua, sí, 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 tengo dos hijas con ella, este, Ana Sofía, y Alexia, las quiero mucho, ¿nada más dos bebés tienes? En el PAS no tuviste hijos, en el PAS tengo dos, niños, niñas, tengo a una que se llama Valeria, tiene 21 años, mi hijo César Alexis, canijo, échale ganas, ¿y a César no le dio por meterse al box? Pues no, ahí tiene unos problemas, tiene unos problemillas, pero, este, nada que no se pueda resolver, pues yo todo el tiempo volando, motivando para que le eche ganas a la vida, ¿no? Ellos son nacidos en, ¿de qué lado? En Texas, los veía cada que podía, y, pues están bien, espero que estén bien, ¿no? Todaísima madre, no esperamos que sí, les mandamos un saludo, ¿te quedaste con ganas? ¿Quedó algo en el tintero? ¿Algo que digas, puta, si yo hubiese, hubiera hecho, o lograste lo que tú querías lograr? Me faltó hacer un poquito más de defensa, yo siento porque, pues Fernando Beltrán, tenía experiencia, pero yo siento que le faltó un poquito más de experiencia, a Eric sí lo supo llevar bien, es que ese cabrón nació con cualidades, ¿no? Sí, 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 se vio desde un principio, ¿no? Ganó el mundo hispano, sí, sí, se vio con cualidades, ¿sabes cuenta? Es que yo siempre he dicho, porque dicen, no, te haces o naces, aquí hemos quedado en eso, en el tintero, ¿no? No sé si te haces o naces boxeador, yo siempre he dicho que aquí naces con un don, nomás tienes que buscarlo, ¿qué tal si, pues es de un futbolista, de un boxeador? Se le veían cualidades desde que lo conocí en la zona norte, muy escorridizo, estilo difícil, fuerte pegar así, rectos, y este, nunca me pusieron con él. ¿Pero hiciste campamento con él? Sí. ¿En el campamento no boxearon? No, no, no. ¿En dónde estuviste? ¿En Toluca o en dónde? En Toluca, en el centro de Seminato Otomí. Qué frío está ahí, cabrón. Sí, ahí, este, pues se concentraba el Eric, se concentraba el travieso, que, en su tiempo, habla mucho. No. Habla mucho. Pregúntamelo, güey. A lo mejor está mal decirlo yo, Pero, pues luego lo dejaban ahí, en el, este, en el campamento, y me decía, traía un carro yo, ¿no? Me decía, dame el RAE para ir a correr a la pista. Pues, ¿por qué no te vas con el equipo, no? No, es que, no me quieren. Había un, este, peleador, Montenegro, que siempre lo andaba pegando, y decía, yo defiéndeme, yo defiéndete tú, ¿no? Rogelio Montenegro, sí, sí, era manchadito, lo utilicé un tiempo de sparring, pero sí, ya no aguantaba, mejor le dije, sabes que ya. Es lo que te iba a decir, Montenegro, ya es tiempos atrás, güey. Sí, y, pues nada, ahí, estuvimos. ¿Te gustaba concentrarte en Toluca, estar ahí, con la banda? Digo, con la banda se hace alegre, pero lugar, güey. Está muy chingón, eh. Llega un momento que. Pero, pues en internet. Sí, te deprimes, porque, parece un convento, ¿no? Tienes que bajar al pueblo, pues si quieres te antoja algo, la tienda o algo, ¿no? A Temuella, sí, tienes que bajar. Este, sí, está difícil una concentración. Como que ahí está más complicado, yo, yo me acostumbré ahí, me deprimí, dije, no, ¿qué hago aquí, güey? Yo aparte, no sé. Me toqué otra ocasión también, este, concentrarme en Florida. Estuve ayudando a Arturo Gatti. Paz, descanse también. Le ayudé, se te va a descanse también, sí. En las dos peleas, cuando peleó con Mickey Ward, sí. Para él, los sparring eran, eran peleas. Sí, bueno, principalmente las peleas que se aventó. se iba con todo y la primera vez que me dijeron, pues, sabes, súbete a hacer sparring con él. Sí, nomás dos rounds. Y me decían, pero pégale. ah, bueno, ya en tres rounds le fui con todo, me fui con todo, ya no hay cuatro rounds, eran cuatro rounds, ¿no? Para cada, claro, cada sparring. Sí. Dice, no, dice que ya. Y así, nomás me utilizó como dos veces. Dice, no, ya, dice que ya, que quiere algo más tranquilo. Si es que le decís lo mexicano, si te meten las manos. Así que como decimos, cuando me pegas, te pego, yo me la iba con todo. Y ya la segunda ocasión, dijo, no, pues nomás quiero a Balbazán para que me ayude de sparring. No, pues era así. Nomás era con uno con uno, ¿no? Ya le agarraba a los demás sparrings y sí nos dábamos con todo. Sí, sí, estaba medio tocado. También, este, me acuerdo, una ocasión, me dijo, yo quiero que le vayas a ayudar a Floyd Mayweather. Cuando fue a pelear con este, con el chicanito, este, pues ya fuimos a Big Bear, le fue a ayudar. También, nomás una semana. ¿Y qué tal? Una semana me utilizó. Muy escurridizo, muy escurridizo. No, no lo encontraba en ningún momento. Pero, pues como tenemos la sangre, ¿no? Sí, sí, si querías buxarlo, encimarlo, todo, pero. Yo le cerraba las salidas y hasta codazos, lo que le cayera. También nomás me utilicé una semana y ya me hablaron y me decían, ¿sabes qué? Pues ya. Ya estuvo. Quiere algo más tranquilo. Cinco mil dólares por una semana, pues yo feliz. Le háblame, háblame, regreso tres días, dos, tres días, güey. Y pues cada que lo veo, este, siempre viene con un séquito de guaruras y todo eso, y se abre, se abre el, el paso y me saluda. Y él respeta mucho al buxer mexicano. Y pues sí, sí tengo buenos momentos, buenas anécdotas. ¿A dónde más te fuiste a ayudarles, güey? ¿A dónde más? No, pues nada más. Nada más quedaste hasta ahí. Fui, este, a Francia, fui a, pues a Las Vegas, Big Bear, a, pues ya después me fui como de entrenador al Centro de Semana de Tormil, traía al Confesor Hernández, que también fue campeón del mundo. Oye, pero háblanos de la última pelea que hiciste, que perdiste, que fue con Cristian Bejar a otro olímpico, ¿no? O no fue con él. Oh, sí, también. O no fue con él. Sí, 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 sí. Hicieron ahí un convenio, este. Pero nomás hizo eso y se desapareció, güey. Porque, pues quería la revancha, todavía mandé un escrito al CMB, pero ya, sí la autorizaron, pero ya no quiso. Digo, pero ya no hizo más. De hecho, este, yo creo, pues no quería pelear conmigo, ¿no? Porque el día de la pelea estaba cuatro críos arriba. A la madre. Y en ese tiempo, el promotor de promociones de pueblo, Reginaldo Quicle, Paz Descanse también. Híjole, tenía medio, me había que tocar madera, güey. Sí. Y su hijo, este, pues me contrataron para pelear con Cristian Bejar a no, ahí en su, en su casa, en Chihuahua. Ya, fue la última, ya, estuvo ahí o qué? Me aventé dos o tres todavía con Mike Alvarado. Ay, cabrón. Fue, fue la última con Mike Alvarado. Cabrón que no, el pinche Márquez bien cabrón. Sí, este, en el segundo round lo toqué, hasta bailó. Pero pues ya, me puse a, a pensar y dije, ¿qué más quiero hacer? Ya, no se pudo otro campeonato y, pues ya voy en las últimas, y más por el ojo, Que. Sí, no, está más el riesgo, ¿no? Te puedo decir que veo un 30%. ¿Qué me enfocas, güey? El, el doctor que eres fue mi amigo, o es mi amigo, es el doctor Schuster, de ahí del paso, este, me implantó un intraocular. Ajá. Y si puedes ver, el reflejo de la luz, se me ve como brilloso. Cabrón, te pones en riesgo la vista y todo. Sí, sí, ¿Cuántas peleas te aventaste así? Como, ocho. A la madre, yo creo que el de arriba fue muy generoso contigo, pero qué bueno, porque la verdad, viste el paso atrás a tiempo, viste bien. ¿Cómo ves el boxeo actual? ¿Qué te puedo decir? Platícanos lo que quieras de tú, 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 César Bazán, excampión mundial, ¿Cómo ve el boxeo actual? Pues hay buenos, este, peleadores, ¿no? Pero, pues no les dan la difusión. ¿Qué le pondrías, qué le quitarías? Pues como dicen, ¿no? Los pesos chicos, como, que les falta algo, ¿no? No sé. Pues que les paguen bien, güey, porque el gallito se acaba de aventar un tiro con el chocolatito y se aventaron la tercera. Hay otro que es de Texas, no me acuerdo el nombre. No, no, los pesos chicos, estamos, el rey, rey Martínez, acaba de ganar también. Se pasó al equipo de, de, de Canelo. Pesos chicos muy buenos, también es de Tepito, güey. Sí, 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 Te digo, yo con la legión, Luis me dice, pues invita a los campeones, ahí los ayuda, ahí los ayuda económicamente, y pues ya invito a, a los de antaño, ¿no? A toda madre. He invitado al Carlos, he invitado, pues a varios, a Lupe Pintor, y. Ese me faltó mencionar con, con Mauricio, Lupe Pintor. Sí, pues ahí estuvo un tiempo, entrenando, cuando reapareció de nuevo, y se fue a entrenar, ahí a Tepito, con Raúl Valdés, yo le ayudaba de sparring, pues ya no tenía las cualidades, y pues sí, luego hasta, pues lo sobrellevaba, le decía, pues ya retírate, pues ya, eso es lo que, tenías que hacer, no flaco, otras peleitas más, yo para mí, cuando dije, ya no más, box, hasta ahí, hay otros que, pues te voy a decir, quieren. Regresan. Regresar, ¿no? Yo pensé, ¿qué vas a decir? Ya no, que andan con sus mamadas de exhibición, es exhibición, güey. No, pero pues al igual, le llegan los golpes, ¿o no? No, pero ya con guantes de 16, ¿qué te crees que, está tranquilo? Sí, no, pues tú qué usaste, ¿de 6 o de 8? No, pues en la coliseo eran de 6. Pues te digo, imagínate de 16. No, pues sí ya. No, no, puro colchonazo, güey. Sí, no chingues, imagínate si también estuve así, de llegar a la casa de la risa, güey, así, 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 tuve un paso, digo, igual y de repente, no, se va la onda, pero no tanto, güey. Sí, no, pues suele suceder eso, ¿no? Llevas a ganarte, exponer tu vida, porque es lo que subes realmente, mucha gente de repente nos dice aquí que, que somos medios pendejos para eso, pero, no se dan cuenta que el boxeador, pues suele exponer la vida, subes, pues no sabes si vas a bajar. Sí, claro. Y ha pasado en varias ocasiones, ¿no? Sí, pues ahorita, acaban de, de decir que se murió un muchachillo, ¿no? Sí, no, 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 o sea, no, no, está muy fuerte, pero es un extraordinario deporte. ¿Qué pelea te gustaría ver para este 2023? ¿Eh? Jule. La del Tyson Fury. ¿Con? Con este, Walder, Joshua. Con Joshua, ¿no? Con mi gordo precioso, Finchandi Ruiz. No, estaría bien con Luis. En la tería con el Ruiz, ¿no? Oh, yo sé, pelea, donde sea, no me la voy a perder, güey. Me llevo bien con los dos. Sí. Con este, Tyson Fury, su, 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 su promotor es buen compa, sin agraviar. De hecho, para la que peleó, me dijo, tienes que venir. No, pues, bueno, yo regresando de allá, ¿no? Sí. Y me dijo, si pelea con el mexicano Andy Ruiz, tienes que estar aquí. Dije, no, güey, pues yo vengo con mi gordo precioso, güey, ni creas que de chiste voy a estar yo. Siento que sí tiene oportunidad Andy. Pega durísimo y rápido. Sí, Tiene su estilo, pues lo veo bien, delineado y todo eso, pero, pues no sé, las fiestas también, yo siento que. A todos ganan de repente, ¿no? Las fiestas. Sí, 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 ojalá y se aplique. De hecho, todos los que pasamos por eso, dices, puta, si no hubiera, pues no, no existe el hubiera, aquí lo he dicho, no existe el hubiera, la cagaste y la cagaste. Sí, claro. Hiciste lo que tenías que hacer. Pero, ¿por qué tan serio, güey? Me dijo el pinche Juanito, no, güey, te va a platicar una que otra jalada por ahí, todo, te siento muy serio, güey, qué pedo, qué falta. ando bien. Qué falta para que nos avientes, este, este, pues qué más te puedo. Unas anécdotas, algo, antes de irnos, porque ya, ya, este, Alfredo, ya nos está haciendo señas como acá, córtale, chavo, no, anécdotas, pues nada que, ahorita yo estoy feliz, con mi, con mi esposa. Cinco años de casado. Sí. Alejandra. Dos nenas. Dos nenas. Cuidado, para los que va a ser su suegro, habría que pensarla. Sí, este, anécdotas, del boxeo, dentro del boxeo, fuera del boxeo, para mí me dijo el cuento que tenías varias por ahí, güey. Sí, pero no se pueden contar. ¿No? ¿No se pueden contar? No, 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 pero sí, este, nos reunimos seguido. De toda madre, ¿no? Nos reunimos seguido. Eso es bueno. O sea, digo, muchas veces, muchas veces, y le voy a decir bien, nosotros, boxeadores mexicanos, casi no nos llevamos con nuestros ex, rivales, sí, o ex compañeros, no sé si haya un celo personal entre nosotros los mexicanos, o tal vez sea yo el mal, güey, pero casi no todos nos llevamos muy bien. Yo, Juanito, porque lo conozco, puta, desde que tiene siete años, andábamos para arriba y para abajo. Contigo yo sí te veía, pues, eras del equipo de Pinocho, de Tepito y todo, pero no, no habíamos tenido la oportunidad de platicar, así como tú estaba el papá del pitbull, los, este, no, exacto, no, todos los cruz, güey, eran tres, sí, andaban ellos en el equipo, estabas tú, estaba Zárate, el sobrino, es un equipo muy grande, los de Tepito estaba cabrón, y también los del ejército, ah, sí, no, no mames, tú te enfrentabas uno del ejército y eran putizas, güey, demasiado, o sea, gente que, que, que de repente, pero no vivió lo que nosotros en lo que estuvimos cuando era el amateur, cuando era madrizas, sí, pues había buenos peleadores en ese tiempo, no, que, que se hacían y salían hasta de las coladeras, güey, sí, estaba, estaba difícil, y yo era peso gallo, imagínate, peso gallo y llegaste a peso, ligero, ligero, ligero y super ligero, donde fue campeón mundial, y, y le digo aquí a toda la gente, es, somos contemporáneos, tanto de edad, estuvimos juntos en muchos torneos, eh, como dices, también le agarró un camino, yo agarré otro camino, y nunca habíamos tenido la oportunidad, de platicar, él me platicaba mucho de ti, Juanito, eh, dice, puta, esa tu madre, güey, yo una ocasión, este, que estaba viviendo en El Paso, fuiste a, a promocionar, no me acuerdo que pelea, ya saliste por atrás con, la limusina y todo eso, y, una vez que platicamos, dijiste, sí, te vi, me iba a bajar, pero, ya como teníamos prisa, no, pues que, se cuenta que, los debes de saber, cuando estás ahí, eh, te quedan cinco minutos, porque vamos a otra tienda, y te quedan cinco minutos, me tocó con el Feroz Vargas, sí, ese tiempo, y también, eh, espérate, vato, y ni madre, súbete, güey, porque ya nos estaban esperando, estaban las filas en las demás tiendas, sí, cuando nos contrataban, cuando había ese tipo de cosas, pero, ¿qué más, qué le puedes decir a la gente? Yo, yo tenía muchas ganas de invitarte, porque realmente, por redes sociales, por los nueva gente que sigue el boxeo, pues no sabían quién era César Bazán, sí, entonces, yo me he dedicado, me he dado un poquito la tarea de traer gente, que mucha gente no identifica, nos han puesto hasta ahí, eh, en las redes, pues no mames, ¿quién es? Pónganle nombre, nos tiran de todo, pero, pues tal vez tengan razón, tal vez no, pero son, son ustedes, boxeadores de antaño, que le dieron un brillo al boxeo nacional, al boxeo, eh, en amateur, digo, así como tú, hemos tenido varios compañeros, quería que la gente conociera a César Bazán, campeón mundial, perdió ni nada menos, con José Luis Castillo, y estaba en una división, que pues está, hoy por hoy, en la memoria de nosotros, ¿no? El gran campeón mexicano. Sí, claro. En la división que el rey, Y en la división que México se ha identificado, que queremos que identifiquen a César Bazán. Sí, en mi tiempo, antes no había teléfonos, celulares, ¿no? O sea, nos tiene bien apendejados, güey, todo el tiempo vivimos con ellos. No había tantas redes, ajá, y te lo agradezco, te lo agradezco por haberme invitado. No, y a Juan, güey, porque fue, estuve platicando con él, y la neta, o sea, él me sugirió, me dice, güey, él es muy bueno, fue muy bueno, mucha gente actualmente lo identifica muy poco, y es normal. Sí, más que nada, porque yo creo que, pues casi toda mi carrera la dice fuera, ¿no? Más en Estados Unidos. Y eran los pagos por eventos en aquel tiempo. Sí, eran pay-per-views y todo eso. Y pues ya, la gente se les va olvidando, ¿no? ¿Qué le tienes que decir a la raza, güey? Que no se pierda el podcast y después que... Que sigan un round más con dos buenos amigos, Erick Morales, Marco Antonio Barrera, parece marido y mujer, ¿no? Pero, pues es parte de... Es parte de... Es parte de... Del show. ¿Y de César Bazán, qué les dices? Que nada, que me pueden encontrar... ¿Tienes redes sociales? Da el nombre. César Bazán. Me dedico a dar clases particulares. Si se interesan, pues me pueden contactar por medio del Consejo Mundial de Boxeo, que es mi casa también. Bueno, pues ya lo escucharon. César Bazán, actualmente, da clases particulares. Para todos los que quisieran sentir o vivir esa experiencia de un entrenamiento tipo profesional, por favor, está en la Ciudad de México. Ya saben, en las oficinas del Consejo Mundial de Boxeo le pueden dar toda la información. Está Víctor Silva, están varios por ahí. Abraham. Abraham, que les mandamos un saludo. El chino, el pinche Hugo Sánchez. Sí, el pinche Hugo Sánchez. Región 4, pero no es Hugo Sánchez, al final del día, ¿no? Déjame tocar la campana. Ya la prendí, porque era medio güey. Gracias. Gracias. Esto fue un round más MX. Gracias. 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 Gracias.